Durante la inauguración de la Semana Nacional Financiera en Uruapan, Michoacán, la secretaria de Fomento Económico, Marcela Campos García, dijo que es fundamental para el futuro de los ciudadanos enseñar a los jóvenes la importancia de conocer y saber aplicar los instrumentos y recursos financieros. Ante estudiantes y profesores de ocho escuelas primarias del municipio, señaló que uno de los temas más importantes para el desarrollo integral del individuo es la cultura financiera, con lo que se puede lograr que las personas no adquieran malas prácticas en este rubro, lo cual deriva en endeudamientos innecesarios. Campos García se dijo satisfecha por los docentes ya que generan en los jóvenes desde las aulas el interés para participar en este tipo de actos en donde de una manera sencilla los niños aprenden sobre la cultura del ahorro. Cabe mencionar que con esas actividades los ciudadanos tienen la oportunidad de acceder a conocimiento de los mecanismos financieros para mejorar las finanzas personales.